Me empiezas a quitar que se me arruin No vas a tomar incendio, como siempre Si ahora puedes estar en tu vida Es que no te invulís en una vacina Confrí esa pared que utilizabas Para mudar de piel en ese mundo Para cuidar tus sueños Para calmar tu vida Para salvar tu vida Para salvar tu vida Es que no te voy a quedar porque no te voy a quedar No te voy a quedar sin ser alma Podrías destratar Fuera Hoy que me contenga Fuera 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 de mi vida Esta vez una gota, me meto una gota Fuera de mi vida Ya no quiero nada Te voy a quedar con una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Valde Un coño que jugaba Yo doy por mi escalera Fuera de mi vida Si quieres un tamaño En el n Trabajo Hoy mi misterio es un día más ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto!